¡Aplausos! ¡Che! ¡Apepe! ¡Che! 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 ¡Che, che, gordo! ¡Che! ¡Te plagiaron Malena! ¿Eh? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¡No! Si me plagian Malena los mato, ¿eh? ¿Sabes qué? En cada verso pobre es tu corazón... ¡Calmate, gordo! Es una broma. ¿Qué vas a tocar, gordito? ¡Tres y dos! ¿Cómo? ¡Tres y dos! ¡Tres y dos! ¡Tres y dos! ¡Tres y dos son cinco! ¡Cinco y dos son siete! ¡Las siete maravillas del mundo nos pertenecían en la antigüedad! ¡Las pirámides de Keogh! ¡Actual Obelico! ¡Los jardines colgantes de Babilonia! ¡Actual Mercado del Plata! ¡La estatua de Scúpiter Olímpico! ¡Actual Vuelta de Rocha! ¡El templo de Diana de Épeso! ¡Actual Fuente Avellaneda! ¡La tumba de Mausolo! ¡Escarrito Mausolo! ¡Actual Costanera! ¡El Coloso de Rodas! ¡Actual Coloso de La Pisa! ¡El Faro de Alejandría! ¡Destruido por un califa! ¡Y que ocupaba los terrenos del actual Teatro Colón! ¡Allí! ¡Allí, señoras y señores! ¡Piladelfo! ¡Piladelfo, señoras y señores! ¡Cómo me emociono! ¡Cómo me emociono ahora! ¡Piladelfo le dice a Sóstrate! ¡Le dice a Sóstrate! ¡¿Qué le dice?! ¡Tresidó! ¡¿Cómo Tresidó?! ¿Pero qué? ¡Piladelfo estaba jugando a los burros! ¡Gordo, qué me haces! ¡Yo estoy en Alejandría! ¡Pero qué me haces, gordo! ¡Perdón, señoras y señores! ¡Fue un recuerdo nomás entre la arena!